Salud para todos. Bendito sea el Eterno que nos ha concedido la vida y nos ha guardado y sostenido hasta este día. Mis amigos, continuando con la serie iniciada la semana pasada y conforme te lo prometimos, vamos a tratar el siguiente Dabar. Doctrinas antisemitas en la teología cristiana. Y la primera que vamos a estar considerando es el dispensacionalismo teológico. El dispensacionalismo teológico como una teología antisemita dentro de la teología cristiana. El dispensacionalismo es una teoría cristiana, no hebrea, y es parte de la teología cristiana, no necesariamente de la teología bíblica. Una cosa es teología cristiana y otra cosa es teología bíblica. La teología bíblica es qué dice realmente la Biblia. La teología cristiana es qué dicen los teólogos cristianos. El dispensacionalismo teológico incluye el tema del arrebatamiento oculto de la iglesia cristiana por medio de una segunda venida también oculta del Mesías en algún punto de la estratosfera. La mayoría de los dispensacionalistas ubican este arrebatamiento antes de la llamada Gran Tribulación y lógicamente antes del llamado Milenium. ¿Qué es entonces exactamente el dispensacionalismo teológico? Cuando hablamos de dispensacionalismo nos estamos refiriendo a una teoría teológica de corte profético elaborada por teólogos cristianos que afirma que Dios ha usado diferentes medios de administración de su economía, de sus propósitos con la humanidad en diferentes periodos históricos. Para apoyar su tesis, el dispensacionalismo enseña que existen dos Israel. El Israel físico, que es el pueblo judío, y el Israel espiritual, que es la iglesia cristiana. Israel como pueblo físico de Dios por un lado, y la iglesia cristiana, otro pueblo diferente por el otro lado, no forman un pueblo unido, sino que son dos pueblos separados, dos pueblos separados profética y físicamente, con dos destinos diferentes, uno terrenal, el Israel físico, y otro celestial, la iglesia o el Israel espiritual. Antes de la revelación del último periodo dispensacional, vendrá un tiempo de gran tribulación del cual la iglesia cristiana escapará por medio de una venida oculta del Mesías. Sin embargo, el Israel físico no escapará, sino que quedará en la tierra para ser purificada por su pecado de haber rechazado al Mesías. Luego de esto, la iglesia, el Israel espiritual, reinará para siempre en los lugares celestiales y los judíos, el Israel físico, en los lugares terrenales. El dispensacionalismo no sólo habla de dos israeles, el físico, los judíos, y el espiritual, y el espiritual, la iglesia cristiana, sino que habla también de dos reinos separados, el reino de Dios y el reino del Mesías. Para el dispensacionalismo son dos reinos distintos. Desde el punto de vista del dispensacionalismo, el reino de Dios es para el Israel físico, para los judíos. Y el reino del Mesías es para el Israel espiritual, es decir, para la iglesia cristiana. Ambos reinos son dos cosas desemejantes. Están separados y permanecerán separados para siempre. Aunque el dispensacionalismo tiene varios matices y tiene varias formas teológicas, en general la teoría establece que en relación con los medios de administración o revelación de su voluntad, estos vienen dados a través de siete dispensaciones o períodos histórico-proféticos únicos en su clase, y son los siguientes. Primero, la inocencia, desde Adán hasta la caída de Adán. La conciencia, la edad o dispensación de la conciencia, desde la caída de Adán hasta Noé. Tercero, la dispensación del gobierno humano, desde el diluvio hasta Abraham. Cuarto, la dispensación de la promesa, desde Abraham hasta Sinaí. Quinto, la ley, desde Sinaí hasta Juan el Bautista. Sexto, la dispensación de la gracia, desde el Calvario hasta el rapto que deberá tener lugar en la segunda venida del Mesías. La invisible, siete años antes de la tercera venida, según el dispensacionalismo, ¿no? La visible del Mesías. Y la séptima dispensación, la dispensación del reino, mil años desde la tercera venida hasta el reino final y eterno. Esos son los siete compartimientos, las siete dispensaciones. Aunque hay una variedad de formas en la teoría, que no vamos a considerar aquí porque escaparía al propósito de estos estudios, la sustancia de la misma es la que he presentado previamente. Hay que decir, no obstante, que con todas las variantes existentes, tres cosas son comunes a todas ellas y son las siguientes. Primer pilar, la separación o distinción entre Israel y la Iglesia. Como ya explicamos, enfatizamos de nuevo esta característica del dispensacionalismo, es decir, que Israel y la Iglesia cristiana son dos entidades apartes que no tienen que ver nada la una con la otra. Los judíos somos el Israel físico y los cristianos el Israel espiritual. No pierdas de vista este concepto del dispensacionalismo. Hay dos pueblos distintos de Dios, Israel y la Iglesia. ¿Cómo se obtiene la salvación? Los dispensacionalistas creen que la salvación siempre ha sido por gracia, solo a través de la fe. Pero, si hay dos pueblos diferentes, ¿cómo se da la salvación por la fe en cada uno? La respuesta dispensacionalista es más o menos como sigue. Los santos del Antiguo Testamento se salvaron porque creyeron en Dios el Padre, el Dios del Antiguo Testamento. La Iglesia cristiana se salva también de la misma manera, pero no poniendo su fe en el Dios del Antiguo Testamento, sino en el Dios Hijo del Nuevo Testamento. El dispensacionalismo enseña que las promesas de Dios, esas promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento, por ejemplo, por la tierra, muchos descendientes, las bendiciones a esos descendientes, etc. Todo eso se va a cumplir finalmente en el periodo de mil años mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Los dispensacionalistas creen que, tal como Dios está en esta era, enfocado en la Iglesia, una vez que la Iglesia sea arrebatada, Dios volverá a centrar su atención en Israel, hasta que finalmente todo Israel también será salvo. Es decir, para los dispensacionalistas, Dios está enfocado ahora en la Iglesia, no en Israel. Pero una vez que la Iglesia sea arrebatada en una segunda venida invisible, el rapto invisible de la Iglesia, entonces, Dios volverá a tomar y poner su atención en Israel. Entonces, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia cristiana, como el Israel espiritual, para los dispensacionalistas, es un misterio escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento. Es, para ellos, como un paréntesis profético en el trato de Dios con el Israel físico. Según Lacunza, el padre del dispensacionalismo teológico, la Iglesia es la Iglesia católica, santa y apostólica y romana. Esa es la verdadera Iglesia de Cristo, el pilar fundamental de la verdad. Y, por lo tanto, el obispo de Roma es la cabeza visible de Cristo. Y destaca también que Cristo, como cabeza invisible de la Iglesia católica, constituye lo principal de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Y que la cabeza invisible de la Iglesia, esto es, Cristo solamente se hace visible por medio de su vicario, Pedro, y sus legítimos sucesores a quienes les van siendo dadas las llaves del reino que recibió Pedro directamente de Cristo. Esa es, más o menos, la posición de Lacunza. Los santos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas y las que existan y desaparezcan en el tiempo de la Gran Tribulación, tienen un destino final diferente, terrenal, a los del Nuevo Testamento. Es decir, a la Iglesia cristiana, cuyo fin será siempre y exclusivamente celestial. Un texto fundamental para los dispensacionalistas es Daniel capítulo 9. Las 70 semanas de las que habló Daniel en Daniel 9 se refieren, según lo interpreta el dispensacionalismo, a un periodo de 490 años y se aplica sólo a Israel. Para el dispensacionalismo, las primeras 69 semanas se han cumplido históricamente, terminando en la primera venida de Cristo. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, se suspendieron las 70 semanas y comenzó una nueva era o dispensación llamada la era de la Iglesia. La última de las 70 semanas de Daniel, los últimos siete años, aún no se han cumplido. Esta última semana se va a iniciar cuando la Iglesia sea arrebatada y no esté aquí ya en la Tierra. Y eso nos lleva al segundo pilar del dispensacionalismo, la venida del Mesías y el rapto pretribulacional. Para el dispensacionalismo, el Mesías va a venir tres veces. La primera revelación del Mesías en la persona histórica de Jesús de Nazaret y luego dos manifestaciones más, dos revelaciones más, dos vueltas más del Mesías. Una segunda vez, de forma invisible, como ladrón en la noche, en este caso no llega a la Tierra, se mantiene, digamos, a unos 50 kilómetros de altura y desde allí envía a sus ángeles secretamente para raptar a los cristianos. Esa es la segunda venida del Mesías. La tercera venida del Mesías será de forma visible a los seres humanos en toda la Tierra. Recuerda eso. Según el dispensacionalismo, en la segunda venida del Mesías, el Mesías es enviado a la Tierra pero no llega a la Tierra. Se queda en algún lugar, en el cosmos, aunque cercano a la Tierra. O sea, lógicamente, si no llega a la Tierra, su presencia es invisible por los hombres. Es una revelación oculta del Mesías. Es su segunda venida invisible. Esa segunda venida invisible del Mesías es con el propósito de raptar a la Iglesia cristiana a fin de que no pase por la gran tribulación. Según el dispensacionalismo, la semana 70 de Daniel es una referencia a la retoma del trato de Dios para purificar al Israel físico, a los judíos, no a la Iglesia. La Iglesia, el Israel espiritual, según esta teoría, ya no necesita ser purificada porque está limpia. Recuerda que, según la interpretación dispensacionalista, las 70 semanas de las que habló Daniel 9 se refieren a un periodo de 490 años y eso se aplica solo a Israel. Las primeras 69 semanas se han cumplido históricamente terminando en la primera venida de Cristo. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, según los dispensacionalistas, se suspendieron las 70 semanas y comenzó una nueva era, una nueva dispensación llamada la era de la Iglesia. La última semana de las 70 semanas de Daniel, o sea, los últimos 7 años, aún no se han cumplido. Esta última semana precederá inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Según el dispensacionalismo teológico, las advertencias de Mateo 24, por ejemplo, son dirigidas a los judíos, no a la Iglesia, porque la Iglesia cristiana no estará aquí para cuando llegue la gran tribulación. Bueno, ¿qué soporte bíblico ofrece el dispensacionalismo para esto? Dos hechos bíblicos son utilizados como textos prueba. El primero, el hecho del diluvio universal. El dispensacionalismo enseña que así como antes del diluvio universal, Dios trató privada y ocultamente con Noah y su familia y lo sacó antes que llegara el diluvio para que no pereciera. Así también va a suceder con la Iglesia. Dios enviará al Mesías por segunda vez, pero de forma oculta, para sacar de la tierra a la Iglesia cristiana. El segundo hecho bíblico utilizado es Sodoma y Gomorra. Así como Dios sacó a Lot y su familia antes que aquellas ciudades perversas fueran destruidas a fin de que Lot y su familia no perecieran, así sucederá con la Iglesia. En otras palabras, cuando venga la gran tribulación, Dios sacará a sus escogidos, es decir, la Iglesia cristiana, el Israel espiritual, para que no sufra ni perezca en la gran tribulación. Sin embargo, los judíos, como Israel físico, nos quedaremos aquí y tendremos que pasar por la gran tribulación para purificarnos, sobre todo, por el pecado de haber rechazado y dado muerte al Mesías. Como vemos, para el dispensacionalismo, que la Iglesia no pase por la gran tribulación es una necesidad teológica imperativa y que los judíos pasemos por la gran tribulación para purificarnos del pecado, del asesinato del Mesías, es un dogma teológico. ¿Cuál es el evento que protege y libera a la Iglesia de la gran tribulación? La segunda venida invisible del Mesías, quien la rapta, es decir, quien repentina y abruptamente interviene, se lleva a la Iglesia cristiana de este mundo. la imagen es más o menos así. Viene el Mesías por segunda vez, pero sus pies no tocan la tierra, se sostiene gravitando alrededor de la tierra. Mientras sus ángeles hacen el trabajo como el caso de Lot y van tomando uno a uno a cada cristiano, se lo llevan de aquí de esta tierra de forma secreta como ladrón en la noche. El rapto tendrá lugar como resultado de la segunda venida del Mesías de forma oculta e invisible. Aquí debo explicar algo más que nos ayudará a entender este sistema teológico que estamos analizando. El dispensacionalismo, como dije al principio, tiene varias variantes. La más importante y popular entre todas es la siguiente. Premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista. Ambos sistemas son premilenialistas, es decir, la tercera venida del Mesías deberá ocurrir antes del milenio, no durante, no después, sino antes. La diferencia básica entre los dos es el énfasis que cada uno otorga a la nación de Israel durante el milenio, el periodo de mil años, durante los cuales Cristo reinará en la tierra según la interpretación dispensacionalista de Apocalipsis 20. De paso, no olvides que el libro de Apocalipsis pertenece a un género literario totalmente diferente al resto de las escrituras y es preciso conocer el género apocalíptico para comprender la profecía bíblica. Con la mira de ayudarte a entender este tipo de literatura y especialmente el libro de revelación o Apocalipsis, hemos desarrollado toda una serie documental bajo el concepto de Masterclass a la que puedes acceder aquí y disfrutar de la enorme riqueza académica que allí encontrarás. Retomando el debat, ¿qué creen los premilenianistas históricos? Los premilenianistas históricos creen que la profecía bíblica, especialmente las narrativas bíblicas en Daniel y revelación, dan una historia completa no para los creyentes judíos del primer siglo, sino para la iglesia cristiana de forma simbólica. Los premilenianistas históricos como variantes o como una cepa distinta al dispensacionalismo clásico afirman que la iglesia no es un misterio escondido en el Antiguo Testamento, sino que tiene pasado y tiene presente para encontrar el cumplimiento profético y para ver dónde están en el calendario profético de Dios. La mayoría de los premilenialistas históricos sostienen que la nación de Israel experimentará una salvación nacional inmediatamente antes de que se establezca el milenio, pero no habrá restauración nacional de Israel, es decir, no será restaurado el Estado de Israel. Por lo tanto, la nación de Israel no tendrá un papel o función especial que sea diferente de la iglesia. en contraste con el premilenialismo histórico tenemos el premilenialismo dispensacional. Los premilenialistas dispensacionalistas sostienen que la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino milenial que les sigue deben ser precedidos por un periodo de siete años conocido como la gran tribulación que será la actividad terrenal del anticristo así como el derramamiento de la ira sobre la humanidad. Estos siete años están representados en la semana setenta de la profecía de Daniel nueve. Los premilenialistas dispensacionalistas sostienen que la nación de Israel será salvada y restaurada a un lugar de preeminencia en el milenio nunca antes. Por lo tanto Israel tendrá una función especial de servicio en el milenio mientras ese momento llega será la iglesia quien tenga una función especial en la tierra hasta el rapto. Básicamente la diferencia fundamental entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional consiste en la insistencia de este último en mantener una distinción dinámica entre la nación de Israel y la iglesia. Según los dispensacionalistas dispensacionalistas el milenio será un periodo en la historia en el que Dios volverá a cumplir sus promesas del Antiguo Testamento hechas al Israel físico al Israel étnico después de que concluya la era de la iglesia o dispensación de la gracia en la cual hoy vivimos. Como tal el milenio será un estado de dominio judío sobre todo el mundo junto con un templo y sacerdocio judíos recientemente restaurados. Pero el milenio no es para la iglesia. La iglesia no estará aquí durante el milenio. Ella estará disfrutando del reino del Mesías en los lugares celestiales en los aires. Todos los cristianos que reinan con Cristo recibirán cuerpos eternos y glorificados y lo harán espiritualmente mientras que los judíos poseerán el mundo físicamente y vivirán se casarán y morirán aunque de edad muy avanzada tal como lo ha hecho la gente en toda la historia del mundo. Será solo después de este periodo de mil años en el que Dios cumple sus promesas al Israel étnico que Cristo sofocará una rebelión final y dará paso al estado eterno con su nuevo cielo y su nueva tierra. Hemos visto dos pilares fundamentales del dispensacionalismo. El primer pilar la separación o distinción entre Israel y la iglesia. El segundo pilar la unidad del Mesías y el rapto pre-tribulacional. Vamos ahora al tercer pilar la tercera venida del Mesías después de la gran tribulación. Siete años después del rapto cuando haya pasado la gran tribulación y el Israel físico es decir el pueblo judío se haya purificado de sus pecados entonces tendrá lugar la tercera venida del Mesías. en esta ocasión visible a todo ojo. Hay que decir que algunos dispensacionalistas la inmensa mayoría aceptan la posibilidad de que el rapto sea post-tribulacional pero no forma parte de la centralidad de esa teoría. En todo caso este tipo de pensamiento recibe el nombre de dispensacionalismo progresivo pero no vamos a entrar a discutir eso acá porque no forma parte del propósito general de esta serie. Observe entonces este hecho. Primero está la gran tribulación está la segunda venida del Mesías la oculta antes de la gran tribulación y está la tercera venida del Mesías la visible a todos después de la gran tribulación. Observa que el dispensacionalismo teológico no niega la existencia de Israel ni niega el trato de Dios con Israel todo lo contrario el dispensacionalismo enseña que la nación de Israel debe ser unida reunida en su tierra como está prometido en los pactos como está prometido en las promesas dadas a ella pero que tendrá que esperar hasta después de la gran tribulación para volver a su existencia. por supuesto esto fue dicho y enseñado en el siglo 19 cuando Israel no existía como nación sino que estábamos como pueblos desparramados por todos los confines de la tierra fue para ese tiempo y en ese entorno que se enseñó que el Mesías ha de reinar por mil años desde la Jerusalén terrenal después de su segunda venida visible solamente entonces los judíos regresaremos a la tierra y la poseeremos es decir será en el milenio cuando se cumplirán las promesas de recibir la tierra las cuales Dios no ha cumplido a Israel todavía en otras palabras para el dispensacionalismo clásico el nuevo pacto prometido a Israel no se ha cumplido aún se ha de cumplir en el futuro reino milenario con el pueblo de Israel con el Israel físico observa entonces la forma de pensamiento teológica del dispensacionalismo Dios estableció a Israel como su pueblo en el antiguo testamento Cristo estableció la iglesia cristiana como un paréntesis hasta que la iglesia sea quitada de aquí y se inicie la gran tribulación una vez concluya la gran tribulación Dios retornará a su trato especial con el Israel físico y entonces será y solamente entonces que le hará cumplir todas sus promesas dadas en el antiguo testamento entonces según el dispensacionalismo la gran tribulación será como un crisol como un geinón una vez que Israel se haya purificado de su pecado de rechazo del Mesías a través de la gran tribulación entonces cuando hablamos de dispensacionalismo hay que enfatizar este concepto clásico del dispensacionalismo la iglesia el Israel espiritual no pasará por la gran tribulación solo los judíos el Israel físico pasaremos por la gran tribulación siempre ten presente que para el dispensacionalismo Israel es el pueblo terrenal de Dios y la iglesia es el pueblo celestial de Dios el destino profético de Israel físico será siempre terrenal aquí en la tierra el destino profético de la iglesia el Israel celestial será el dominio en los lugares celestiales así que la iglesia reinará arriba los judíos abajo la iglesia es de arriba los judíos de abajo la iglesia es el pueblo espiritual de Dios los judíos somos el pueblo físico étnico de Dios esta vez en resumen el contenido de la teoría cristiana conocida como dispensacionalismo ahora donde están escondidos el antisemitismo en esta teoría donde está escondido el veneno del antisemitismo primero es evidente que al decir que los judíos somos el Israel físico y la iglesia el Israel espiritual está mostrando el antisemitismo escondido en la teología dispensacionalista voy a explicarte un poco un poco más de esto para que lo veamos mejor el dispensacionalismo proviene de una concepción filosófica neoplatónica ¿qué es esto? edificando sobre las ideas del logo de Platón sirviendo como intermediarios entre otros filósofos alejandrinos que vinieron después ellos establecieron entre otras cosas una separación distinguible entre la dimensión material y la dimensión espiritual de la existencia para hacerte las cosas más fáciles porque seguramente vas a investigar por ti mismo en breve sobre esto para los platónicos o para los neoplatónicos hay una sustancial diferencia cualitativa entre lo material y lo espiritual es decir el mundo material el mundo de 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 las ideas el mundo extrasensorial siempre será mejor que el mundo físico voy a repetirte este concepto debido a su importancia cuando nosotros entramos en la realidad del mundo material hay que decir que el mundo de las ideas es como el mundo extrasensorial algo siempre mejor que el mundo físico en otras palabras el mundo físico es de más baja calidad que el mundo del espíritu que el mundo de las ideas y como para el platonismo y el neoplatonismo el alma es inmortal su presencia en el cuerpo establece la coexistencia de dos fuerzas antagónicas de dos dimensiones opuestas y cualitativamente diferentes como lo físico es de menor valor y de más baja calidad el alma que pertenece a la dimensión espiritual siempre estará limitada y restringida en el cuerpo físico por lo material por tanto hay que realizar ciertas prácticas ciertas disciplinas para ayudar al alma a liberarse de las rejas de la cárcel del cuerpo donde ahora se encuentra cierto tipo de comidas de ayunos de abstenciones de retiros espirituales por la vía del ascetismo así como la dedicación al mundo de las ideas la dedicación al estudio de los misterios de la filosofía van a ayudar al alma a mantenerse fuerte y eventualmente liberarse de las limitaciones del cuerpo físico otra escuela parte de la misma idea de separación cualitativa entre lo físico y lo espiritual afirmando entonces que no importa lo que hagamos con el cuerpo físico lo que importa es el espíritu y por tanto comer festejar divertirse gozar la vida tanto como pueda es la manera de encontrar el camino a la liberación del alma hacia la dimensión superior del espíritu hoy día hay escuelas cristianas que enseñan que el cuerpo es el que peca y que el alma no peca por lo tanto no existe el pecado todo está permitido en la carne que es inferior y no afecta al espíritu que es una dimensión superior en resumen lo físico es de calidad inferior lo espiritual es lo que realmente cuenta una vez que conoces esto imagínate lo que significa entonces que la iglesia es el israel espiritual y los judíos somos el israel físico no está hablando simplemente de dos cuerpos distintos está hablando de dos dimensiones cualitativas la iglesia es superior a los judíos la iglesia es el israel espiritual por tanto reinará arriba los judíos somos inferiores somos el israel físico de más baja calidad reinaremos en el mundo físico nunca por tanto ambos se podrán encontrar creo que ahora puedes detectar el antisemitismo escondido en esa teoría pero hay más los judíos somos culpables de la muerte de Cristo y por tanto para pagar por su crimen tendremos que pasar por la gran tribulación no así no así la iglesia que es santa que es apostólica que es romana ella no pasará por la gran tribulación debido a su cualidad superior sino que ella va a ser arrebatada al cielo antes de la llegada de la gran tribulación ¿qué pasa entonces? si los judíos queremos escapar de la gran tribulación tenemos que dejar de ser judíos convertirnos al cristianismo porque solo los cristianos serán arrebatados los judíos no pasaremos por el fuego del crisol de la gran tribulación si tú quieres algo más antisemita que esto sin embargo una enorme cantidad de cristianos que no tienen idea de lo antisemita que es dicha teoría la abrazan como parte de su teología escatológica más popular por eso te decía que vamos a hablar de uno de los temas más necesarios para estos tiempos cuyo propósito es ir mostrando como ciertas doctrinas e ideologías cristianas tienen un trasfondo antisemita y como deberá ser responsabilidad de los cristianos abandonar esas teologías y retornar a la rica sabia del olivo natural a la que pertenecen por su unión con el Mesías judío sin embargo no puedes detectar si una teología es antisemita a menos que conozcas la teología correcta de la misma manera que no podrías detectar un billete falso si no conoces el billete verdadero no se puede engañar al que sabe se puede engañar al ignorante al que no sabe pero al que conoce no se le puede engañar fácilmente el tiempo ha llegado para que la iglesia experimente lo que yo he venido hablando desde hace años una tercera reforma una tercera reforma mucho más poderosa que la del siglo XVI una reforma radical que la lleve a liberarse de todo antisemitismo escondido en sus prácticas en sus costumbres en sus doctrinas y retorne al lugar seguro a donde pertenece a donde Dios mismo la ha insertado en el buen olivo participando ahora de la raíz de ese buen olivo de la rica sabio de ese buen olivo será sólo cuando la iglesia retorne a sus fuentes históricas a las raíces hebreas de su fe que la más grande emancipación espiritual tendrá lugar en el mundo nosotros somos responsables no sólo de anunciarlo sino de causar que suceda y no se trata repito de honestidad uno puede estar honestamente equivocado y como dijo el gran pensador americano que fue Abraham Lincoln las personas honestamente equivocadas cuando se encuentran con la verdad o dejan de estar equivocadas o dejan de ser honestas una vez que comprende cuán antisemita es esta doctrina cristiana identificada como dispensacionalismo teológico seguramente te preguntarás pero pero de dónde viene todo esto cuál es la fuente de dónde procede todo este antisemitismo vestido de teología eso es eso es lo que te voy a mostrar en la próxima clase porque mi tiempo por ahora ha terminado revisa esta clase rumiala como yo digo rumiala en tu espíritu mírala una y otra vez empápate de esto y estás listo porque él tiene cosas nuevas y extraordinarias para ti salón amigo nos vemos pronto con la bendición del eterno salón una de las figuras más controversiales de todos los tiempos especialmente en el mundo occidental es la de Shaul de Tarso algunos lo consideran un judío de pura cepa otros que no fue judío que fue un romano converso algunos que Shaul de Tarso expresa mejor que ningún otro su tradición judía farisea y que fue consecuente con esa tradición todos los días de su vida hasta su muerte otros que fue un apóstata del judaísmo algunos lo identifican como el más extraordinario teólogo judío de todos los tiempos después de Yeshua otros un villano que se atrevió a enseñar incluso contrario a Yeshua unos consideran que la teología de Pablo propone la anulación de la ley de Moisés y su reemplazo por la ley de la gracia otros que Pablo confirmó la ley de Moisés como normativa y vinculante para todo judío unos afirman que Pablo es el detractor del primer siglo el apóstata del judaísmo el judío que se convirtió al cristianismo ¿cómo entender a Pablo si pareciera por un lado proponer reemplazo de la ley por la gracia y por otro defender su validez y normatividad esa validez y normatividad de la ley ¿cómo podríamos entender a Pablo que circuncida a Timoteo pero niega la circuncisión a Tito está a favor o está en contra de la circuncisión por casi dos mil años la figura del apóstol Pablo ha sido objeto de discusión debate consideración reconsideración la cantidad de libros artículos especializados seminarios ponencias sobre Pablo su teología llenan las bibliotecas del mundo académico pondré en tus manos de forma sustancial los aspectos más importantes sobre su vida y legado porque podrás tener una perspectiva académica del tema que hoy nos ocupa sin la exigencia de tu parte de toda esa investigación histórica encontrarás aquí la voz perdida para comprender realmente a Shaul de Tarso el hombre su mundo su pensamiento yo soy Dan Ben Abraham y este es mi más secla sobre Shaul de Tarso apóstol o apóstata redescubriendo al más importante y controversial teólogo de todos los tiempos después de eso que le accidentally vaya a to fundar losorse ús inscríbete a la la оме de la